... Los aprendizajes que nos ha dejado, bueno, que nos ha traído, que nos ha dejado y que seguimos con ella, muchísimos. El más importante para mí personalmente ha sido asumir, asumir lo que estamos viviendo. Eso creo que ha sido fundamental, es religión ahora mismo eso. Bueno, pues las oportunidades que tenemos por delante es que dentro de nuestro negocio tenemos otras líneas de negocio. Bien sea el delivery o servicio a domicilio, creo que es uno, formación es otro y ahí tenemos más luego nuestro negocio de hostelería. Tengo que felicitar a GIT por haber hecho esta feria, hasta pronto, ¿no? Y por ser tan valientes y yo siempre había estado al lado de los valientes, la valoro muy positivamente. La hostelería somos muy valientes y vamos a seguir siéndolo y nada, nos queda menos, además no podemos ir y ya nos queda muy poquito y tenemos que aguantar. Aguantar es fundamental.